Estamos en un nuevo juego en el canal Se llama Suba the Killer Este juego es viejo Pero los otros No son tan, tan viejos Como este No está tan viejo Antes no me encasas Como este, la mía Oye, oye Téname la puerta Ok, y nunca me salió No, no, yo no acepto Voy a ver un nuevo Uy, uy, uy Porque ya son poquitas personas Cuando venimos eran muchísimas ¿Quién es? No puede ser Es, um, Dame a mi mano No lloré No, yo estoy aquí No, pero si tú eres mango No ¡Ey! ¡Lo hicimos! No, no, no ¡Ey! A menos tengo más tiempo para enseñarles Todo este malo lo agarré por uno de los juguetes De Roblox Es un cuchillo que ya no lo uso También este Y este es el que lo uso Este con este ¿Ese? ¿Ese con ese? ¡Ah! Puedes amar para uno de los juguetes Y si tienen el juguetes que yo tenía aquí Ese A lo mejor este también Y que está Si lo agarran A ver, aquí voy a hacer el coche para Poder hacerlo Y van a agarrar Su esquina ¿Qué van a en este? Yo creo que van a agarrar este ¿Qué van a en el juguete de este? Una agarradista Ya se fueron muchas personas Y la única persona que no conocemos Es el malo Entonces estamos empezando En nuestro mapa Tenemos que encontrar Cosas valiosas Ya estoy encontrando a muchos ¿Y qué? Pues esto es una trampa ¿Por qué vas por ti? Te dice que esto es una trampa No encuentro nada Yo me encuentro así ¿Qué es eso? Oh, ¿dónde viene? Ahí te lo veo por la ventana Es un contrao Oh, mira, un encantilado Es un contrao Voy Un cobre Oh, ya se fue No puede ser Un casco ¿Qué? Un casco Encontré un casco Sí Sí Oye, ya me traigo Sí Sí Se ve como en el mismo lugar Ayúdame Ayúdame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh ¿Estás arriba? ¿Dónde bajas? No, ¿por qué bajaste? Sí No, pero ¿por qué no solo te tiraste? Sí regrésate. ¿O no? ¿Lo que te pasa por no tirarte así? ¡Ah! ¡No me tiré! ¡Ayuda! ¡No! ¡Te saco enmigo! ¿Qué quieres que haces? ¡No! ¿Soy el único? ¡Ah! ¡Está todo en silencio! ¡No! ¡No me muevo! 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 ¡Tres personas! ¡Tres sobrevivientes! ¡No me muevo! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No me muevo! ¡No a ti salgan! ¡No! 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 ¡No a tocar! ¡ wanna sobrevivir! ¡Respítenme! ¡No! ¡No! ¡Todos estamos! ¡Ya estamos muertos! Ok, ¿quién va a hacer? ¡Oh Dios mío! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Aquí no! Acaba de pasar ¡Oh! ¿Aquí lo ven? Miren, no salgas porque está ahí en la puerta esa está así por ahí ¡No! ¡Te di! ¡Juega! ¡Juega! ¡Juega dentro! ¿Estás haciendo camping? ¡Si! ¡Espera! ¡No voy bien! ¡No! 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 ¡Te dice que no vaya! ¡No! ¡Ya estamos muertos! ¡No! 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 ¡Así me vio! ¡No! 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 Bien änd Bat. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Uh! ¡No! Es que es por una sola de un club. Wow, estoy encontrando un chico de valiosas. Encontré el pastito. Encontré el pastito. Encontré el pastito Juan. Juan. No, 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 no. Encontré un tesoro Juan. Yerén, por favor, ayúdame, no me puedo salir. Por favor. Alguien, alguien, por favor. Bueno, ya salieron. Alguien. Sí. Sí, escondido. No. Yo ya estoy perdido. Pico. Uh, pico. ¿Cuánto vale el pico? Ah, una alguna, cinco, yo creo. Quinterna. ¿Vale? No sé dónde está, Iker. Yo se me llenó la mochila. Hemos escapado y que solo estaba como un... 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 ¿Cómo se llama? Un dongo. No. Un... 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 No sé qué decir. Un pelito. Sí, un pelito. Qué caro. Bye a todos los que están viendo el video mientras nosotros vamos a seguir grabando estos videos. Y... Bye. Bye. Bye.